Buenos días amigos. Es hora de la expedición y hoy vamos a hablar del ganso canadiense. El ganso canadiense es un pájaro que vive cerca del lago Merritt. Entonces si tú has ido antes al lago Merritt has visto muchos gansos canadienses y si no has ido al lago tal vez los han visto en el cielo volando muchas veces vuelan por la el otoño o por la primavera porque migran cada año vuelan hacia el norte en la primavera y hacia el sur en el otoño pues vamos a hablar más de cómo vuelan más tarde pero empezamos a dibujar y si no has escuchado al poema que tiene el ganso que cantó Miss Robbie para nosotros en YouTube escucha esta canción porque vas a aprender que tiene de especial el ganso canadiense. Ok empezamos por dibujar vas a necesitar un papel y un lápiz con un borrador si lo tienes si no lo tienes está bien usar cualquier cosa marcador crayola lo que tienes empezamos voy a empezar con el cuerpo del ganso el cuerpo y ahora voy a hacer la cabeza la cabeza del ganso también es en forma de óvulo pero más pequeño y arriba así el ganso tiene un cuello largo entonces deja espacio entre el cuerpo y la cabeza deja espacio para su cuello largo ahora vamos a dibujar el cuello largo así aquí aquí lo tienes el cuello y el pico el ganso canadiense come muchas cosas distintas también es omnívoro como el pato el ganso come a plantas acuáticas come animalitos pequeños acuáticas como peces pequeños o insectos y come pasto tal vez has visto a los gansos comiendo pastos cerca del lago Merritt y y otras cosas también a veces comen pan que la gente les dan pero no es bueno para su salud entonces favor de no dar de comer a los gansos no debes de evitar de comer no debes dar de comer de a cualquier pájaro el pan el pan no es saludable para ellos ok vamos a dibujar sus alas para volar tiene dos alas para volar y la ala es así como un ovulo pero tiene un punto aquí y el ganso puede crecer muy grande yo leí que a la distancia entre sus alas cuando estrecha sus alas así la palabra es la envergadura la envergadura la distancia entre sus alas cuando están estiradas puede ser a cinco pies casi el mismo tamaño de que yo esto de mi altura entonces pueden ser muy grandes y puede empezar hasta 14 libras tal vez como dos o tres gansos pueden pesar el mismo que tú cuando son adultos entonces pueden ser pueden crecer muy grandes y también tiene un una cola así por atrás la cola ahora voy a dibujar sus sus piernas y sus patitas sus patas también son palmeadas igual como las patas del del pato a las patas palmeadas le ayudan a nadar en el agua empujar el agua para nadar rapidito tienen tres dedos enfrente y un dedo por atrás pero el piel entre los dedos así el piel le ayuda a empujar el agua cuando están nadando si quieres dibujar sus dedos así puedes o si no puedes hacerlo así una línea así aquí está mi ganso y si si yo tuviera un borrador yo borraría algunas líneas aquí ok pero voy a tomar un descanso y regresar con mi ganso pintado para explicar a ustedes cómo se puede pintar el ganso nos vemos pronto chao